Ya estamos con la médica del Centro de Salud de nuestra universidad, se trata de María Jazmín Venturín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Bienvenida, gracias por estar. Bueno, y María Jazmín va a estar hablando respecto de las enfermedades de transmisión sexual. Son infecciones que se contraen a partir de las relaciones sexuales, ¿es así? Es así, y en esto siempre hacemos hincapié que se contraen no únicamente durante el acto sexual, sino son enfermedades que se contagian por contacto también, contacto piel con piel, por líquidos o fluidos como el semen, sangre y secreciones. Y en esto vamos a hacer un poquito de memoria de lo que hablábamos la última vez que estuvimos, que siempre hacemos hincapié en el uso de preservativo como la única herramienta que tenemos, que es la que nos va a prevenir de contraer un enfermo de transmisión sexual. ¿Es suficiente el uso de preservativo en este caso, por lo que acabas de mencionar? Sí, el uso de preservativo viene utilizado y en esto lo viene utilizado es que se debe usar durante toda la relación sexual, no únicamente en el momento de la eyaculación, sino que no debe haber contacto de piel con piel sin el uso del preservativo y el correcto uso para evitar que se rompa, se rasga o que tengamos accidentes. ¿Es un ejercicio difícil de llevar adelante o es posible? Es posible, es posible, es el hábito y la práctica. Y en esto las estadísticas nos ayudan y nos alarman. En la provincia de Córdoba, tanto en nuestro país y en el mundo, han aumentado muchísimo el contagio de estas enfermedades. Y en Córdoba en particular, las estadísticas nos dicen que de 2016 a 2015 ha aumentado el 120% el contagio de sífilis congénita. De 260 casos que había en 2015, en 2016 hubieron 703 casos de mujeres embarazadas con su bebé con sífilis congénita. ¿Esto qué quiere decir? Que un bebé con sífilis congénita va a tener alteraciones neurológicas, cardiológicas, visuales, auditivas, que pueden no llegar al embarazo a término. Y esto sí que son complicaciones. Estamos viendo ahora en este momento algunas imágenes que muestran la secuela que deja la enfermedad. La sífilis, sí, es una enfermedad que tiene característica, un poco porcentaje de esta enfermedad produce las lesiones. Uno se contagia en la enfermedad, en los 21 días aparecen estas lesiones, las anteriores que eran unas úlceras, que son las lastimaduras, que así son aparatosas, pero no duelen, no arden, no pican, no nada, simplemente están. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y a los más o menos cuatro semanas, entre las cuatro y ocho semanas, aparece ese sarpullido que por lo general puede ocurrir en la palma de las manos o en las plantas de los pies. Luego desaparece, no deja marca, ¿sí? Y uno sigue, si no hace tratamiento, continúa la enfermedad avanzando en nuestro cuerpo. No sabemos que la tenemos, aparecen complicaciones y el contagio continúa. ¿Cómo se revierte? Con tratamiento. Y el tratamiento es otro tema que uno, en el año 1940 estábamos todos contentos porque surge la penicilina. El tratamiento es con penicilina, ¿sí? Es un antibiótico económico que está al alcance de todos, donde el Estado nos provee el tratamiento para la sífilis, gratuito nos asegura el tratamiento. ¿La penicilina erradica totalmente la enfermedad o uno convive con esa enfermedad? No, no, la erradica. La penicilina es el tratamiento, sí, la sífilis, igualmente hay que hacer controles, chequeos. El tema de sífilis, como otras enfermedades de transmisión sexual, es como la vía de transmisión es igual por el contacto sexual. Muchas veces no hay una sola enfermedad de transmisión sexual. Entonces hay que investigar las otras enfermedades, como HIV, hepatitis B, HPV, también el resto de las enfermedades. ¿Qué pasa con el bebé cuando está dentro de la panza y ya tiene sífilis? Con el bebé hay que hacer el tratamiento, ¿sí? ¿Dentro de la panza o hay que esperar que nazca? Dentro de la panza se empieza el tratamiento para la mamá y cuando nace se continúa, ¿sí? Y tratan y controlándolo por esto que deja muchas secuelas. Esa es la característica de la sífilis. Es una enfermedad que deja muchas secuelas para el bebé cuando nace. Si llega el embarazo a término porque también es causante de abortos. ¿Por qué se ha dado este incremento en los últimos tiempos? Y lo que se cree o lo que dicen las estadísticas, las encuestas, es por la falta de uso del preservativo, que es lo único que nos va a proteger de contraer un enfermedad de transmisión sexual y en este caso particular hablando de sífilis. ¿Qué pasa cuando la persona tiene alergia al material con el que está hecho el preservativo? Ese es un tema que... ¿O es un mito? No, no es mito. En realidad hay un poco y un poco. Hay pacientes que son alérgicos al látex, que es el material con el que está hecho el preservativo común que nosotros contamos y que es de distribución gratuita y que el Estado nos provee. Para los alérgicos al látex hay preservativos para alérgicos al látex. Pero muchas veces siempre, o por lo menos yo lo remarco cuando damos las charlas aquí en la universidad, es uno a veces confunde la alergia con quizás la falta de humedad o de... se puede utilizar geles o distintas sustancias, siempre va a ser acuosa para que esta situación sea más placentera. Lo decíamos al comienzo de nuestro programa, hay más de 20 tipos de enfermedades de transmisión sexual que están ocasionadas por virus, bacterias, hongos, parásitos. Vos mencionaste una de ellas. ¿Cuáles serían las otras que en este momento sería importante hacer hincapié? Las otras que sería importante hacer hincapié es el HPV, con respecto al HPV que es el virus del papiloma humano. Hay dos cosas que me gustaría dar a hacer hincapié. Primero que a partir de este año es obligatoria la vacunación de los varones que hayan nacido en el año 2006 en adelante, o sea que hoy tengan 11 años. Es una dosis y después a los 6 meses se refuerza. Con las niñas ya venimos haciéndolo desde el año 2000, con los varones comenzamos ahora a partir de este año que es obligatorio estar en nuestro carnet de vacunación nacional. Con el HPV lo que pasa es que es una enfermedad igual, no igual pero los síntomas, no tiene síntomas por lo general, no duelen, no arden, no pican, está, puede producir verrugas, siempre en la zona genital, oral o anal, estas verrugas no duelen, simplemente están, contagian y del HPV hay más de 80 serotipos de los cuales dos son los causantes o los precursores oncogénicos. En la actualidad el 80% del cáncer de cuello uterino es causado por dos serotipos, los cuales esos dos serotipos están en la vacuna, o sea que es muy importante la vacunación y la prevención. ¿Por qué en los niños de 11 años? Porque a los 11 años se cree que todavía no se ha tenido el inicio de las relaciones sexuales, no se ha contrarido a la enfermedad, entonces la vacuna puede actuar y tener muchas mejores resultados. Además del cáncer de cuello de útero, ¿hay otro tipo de cánceres también que están siendo registrados a partir de este virus? Es el causante del cáncer de cuello de útero, puede producir cáncer en otras regiones también, pero lo más importante, lo que impacta en las estadísticas es que este 80% del causante de cáncer de útero en general es causado por el HPV. ¿Cómo lo hacemos para prevenir? Con los chequeos y los controles, con el PAP panicolado, con la colposcopía, los chequeos anuales, los otros serotipos de HPV que son los más frecuentes en la edad de nuestras universitarias, entre los 18, 24, 25 años, se resuelve, si se hace tratamiento de la verruga, se va haciendo el tratamiento. Pero bueno, lo ideal es control, el chequeo siempre es fundamental y la base de esto que es la protección usando el preservativo. ¿Qué dicen las estadísticas respecto de la implementación de la vacuna? ¿Hay algún resultado? ¿Se ha corroborado que realmente ha revertido la manifestación de la enfermedad? Lo que pasa es que tenemos pocos años de vacuna en realidad, obligatoria, por esto de los costos. Y la vacuna fue controversial, el uso costó implementarla porque en algunos países del norte de Europa ha habido casos de efectos adversos no deseados en algunas niñas, entonces fue controversial el uso hasta que la FDA decidió aprobarla. Hoy se vacuna en Estados Unidos, Canadá, países de Europa, en Argentina es obligatorio. Es obligatorio para las niñas y los niños a partir de ahora, de este año, o sea que tenemos pocos años para este estudio, pero si es efectivo, o sea, está comprobado que disminuye el contagio del HPV y con eso consecuencia del cáncer de cuello de útero. El SIDA sigue siendo una enfermedad que también preocupa, el HIV a pesar de que hoy se habla un poco menos. Sí, es por épocas, vamos cambiando. El HIV-SIDA se considera una epidemia a pesar de que haya pasado muchos años de su ocurrencia porque hasta el día de hoy, a nivel mundial, no se puede controlar. En Argentina los números dicen que un 30% de los pacientes que tienen HIV hoy no lo saben, y esto es alarmante desde el punto de vista de que uno no puede comenzar un tratamiento temprano y porque uno sigue contagiando y la enfermedad se sigue propagando. El tema de HIV es, uno siempre se hincapía en el testeo, es la única manera que nosotros podemos saber si tenemos la enfermedad, es hacernos el test de HIV y la vía de contagio es exactamente igual que las otras enfermedades que mencionas, vamos, ¿sí? Es a través de transmisión sexual. Entonces, la forma de prevenir, utilizando el preservativo como herramienta eficaz para todas estas enfermedades. Contundente, preservativo. Preservativo siempre, insisto, durante toda la relación, bien utilizado y desde este lugar, yo a veces lo hago muy personal, digo, desde el lugar de que si yo no tengo ninguna enfermedad, no quiero que nadie me contagie y si la tengo, tampoco está bueno contagiar. Es lo que trato, el mensaje que trato de darle a los alumnos todos los jueves a las 13 horas, cuando damos la charla y nos reunimos para hablar sobre la enfermedad de transmisión sexual y cómo prevenirlas. Es lo que se llama sexualidad responsable. Responsable, sí. Los jueves a las 13 de CIS pueden participar cualquier persona de la comunidad universitaria? Cualquier persona de la comunidad universitaria o no, en realidad estas charlas están abiertas. Están abiertas, son obligatorias para los alumnos ingresantes. Nuestra universidad, pero abiertas a todos. Y el mensaje es que si después de la charla hay dudas o quieren venir con su pareja y la pareja no está en la universidad, perfectamente están las puertas abiertas para poder asesorar, compartir, pedir estudios y acompañar en este proceso de salud y cuidarnos entre todos. Jazmín, muchísimas gracias por tu presencia acá otra vez entonces. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias. Y bueno, en lo sucesivo vamos a estar otra vez con profesionales, la semana próxima seguramente profesionales del Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!